El punto de inspección fronteriza, que lo encontramos ahora mismo, y el recinto aduanero habilitado, que es el que se encuentra a nuestra espalda. El punto de inspección fronteriza es un centro donde se puede recibir de cualquier país del mundo, de cualquier tercer país no comunitario, productos cárnicos. Y el recinto aduanero habilitado es lo mismo, pero para vegetales. Esto es un centro que es pionero en España, tanto en lo que se refiere al de Lanzarote como el de Fuerteventura. Y es pionero en España porque se ha hecho con arreglo a una normativa que ni siquiera todavía está en vigor, en lo que se refiere a los recintos aduaneros habilitados. Son dos centros que van a permitir la máxima conectividad de la isla de Lanzarote para el abastecimiento de sus productos, de sus productos de origen vegetal y de origen animal, con cualquier país del mundo. Va a tener, no va a haber ningún tipo de limitación de tráfico, no va a haber ningún tipo de limitación en lo que se refiere a que tenga que tocar otro país intermedio o otro puerto intermedio. Yo creo que es un avance enorme en lo que se refiere a la conectividad de la isla de Lanzarote. Y responde bastante a la filosofía que se marcó en su día por parte de la autoridad portuaria, en base además al mandato que recibimos en su momento del Gobierno de Canarias, que era el garantizar la absoluta conectividad de todas las islas del archipiélago a través del mar. Con esto hemos dado un paso muy hacia adelante en aras a esa conectividad. Con esto también creo que se cubren una de las demandas grandes que ha tenido la sociedad lanzaroteña desde un recinto de esta naturaleza. Y creemos además que, y así se ha considerado por parte de quienes han evaluado este proyecto, como estos son los técnicos de la Unión Europea y los técnicos del Estado, del Ministerio del Medio Ambiente Rural y Agrícola y Marino, el hecho que, bueno, que se cumpla con todas las condiciones de habilitación de un recinto de esta naturaleza y fundamentalmente el que se haga con criterios de máxima eficiencia. Recintos que no son enormemente grandes, son recintos que tienen un tamaño que consideramos adecuado, yo creo que cubrimos las necesidades para los próximos 20 años y en cualquier caso creemos que, o creo, que se cumple, como decía antes, esa aspiración que se guía en la sociedad lanzaroteña. Es un día de celebrar estas nuevas instalaciones que la demanda, precisamente, de los que precisan ocuparlas, trabajar en ellas, presentar sus productos, que se inspeccionan aquí, nos venían haciendo desde hace años. Inestimable la colaboración y el esfuerzo de la autoridad portuaria para poderlo llevar a cabo. Y ahora nos corresponde a nosotros, a la Administración General del Estado, poner en funcionamiento este PIF, es decir, puesto de inspección fronterizo, nuevo, que hasta ahora no existía, y poner en funcionamiento de manera unificada también el RAF, es decir, este recinto aduanero habilitado, que va a facilitar las inspecciones que se vienen realizando a los empresarios, a los que trabajan con nosotros en el puerto. Por lo tanto, yo creo que es un avance muy importante, y ahora, pues entre todos, intentar impulsar desde aquí, con las mercancías llegando directamente a Lanzarote, impulsar también la economía de nuestra isla. Hemos abierto un punto a Europa de entrada de mercancías. Eso es, en eso consiste estos puntos, estos puestos de inspección fronteriza. Es una entrada a Europa de mercancía, en este caso, como decíamos, del PIF, de productos derivados de animal, para tanto para el consumo humano, como no. Por lo tanto, esta es la oportunidad que tenemos de trabajar todos juntos para poder darle al PIF y al RAF, ahora unificado, habilitado, una mayor efectividad. Para mí particularmente es un día que me genera cierta satisfacción que hoy inauguremos algo por lo que muchos hemos trabajado. Ya desde la época en que don Cándido de Armas era senador, ya empezaron a hacerse preguntas sobre la necesidad de establecer ese PIF en Lanzarote. Y recuerdo con bastante nostalgia, y eso el presidente del gobierno, me imagino que lo recordará también, que en el Congreso de los Diputados presentamos una proposición no de ley, instando al gobierno a que se construya el punto de impresión fronteriza en Lanzarote. A mí particularmente me produce tristeza que haya tardado tanto, desde el año 2000 hasta ahora, y me produce esa tristeza porque hemos perdido una conservera importante que había en Lanzarote, y que posiblemente si ese PIF se hubiese instalado en aquella época, pues esa conservera hoy seguiría a lo mejor desarrollando su actividad y manteniendo aquellos puestos de trabajo que en aquella época conservaba. Yo lamenté muchísimo que son las pequeñas cosas que ocurren en Canarias, que por cuestiones que creo que hay que solventar, parecía que el punto de impresión fronteriza en Lanzarote iba a quitar algún tipo de actividad a otros puertos, en este caso el puerto de Gran Canaria, porque hubo en aquella ocasión, triste para mí, pero hubo en aquella ocasión una posición completamente negativa a que ese punto de impresión fronteriza se abriera aquí en Lanzarote. Afortunadamente, tanto el gobierno de Canarias como la propia actualidad portuaria o los dirigentes de la actualidad portuaria actual han sido mucho más generosos. Y hoy podemos contar con el punto de impresión fronteriza que nos va a permitir dos cosas fundamentales. Una, conseguir productos frescos de terceros países que hasta ahora no podían entrar de forma directa en Lanzarote, ni por avión ni por barco, háblese mariscos de Mauritania, háblese pescados de toda la zona de África, o háblese pollos de Brasil, ¿no? No podían entrar en Lanzarote, sino tenían que ir a un puerto, al puerto de Gran Canaria. Y de ahí luego lo reenviaban aquí con el consiguiente coste añadido que suponía. Pero lo que realmente era importante, y creo que es importante hoy, desde mi punto de vista, es el triste que se haya cerrado la fábrica, pero sí la posibilidad de que otras pequeñas fábricas se puedan montar en torno a manufacturar productos de terceros países, llámese la zona toda de África, pesqueros fundamentalmente, que tengan paro añadido que se puedan introducir en Europa. Esa vía la podemos traer ahora. Antes era imposible, porque esos productos iban a Gran Canaria, y traerlos de Gran Canaria aquí costaba tanto como llevarlos a Gran Canaria. Ese paso lo hemos resuelto, y yo espero que en esas dos vías al final consigamos esos objetivos que desde aquella época, del año 2000, se estaban demandando y que hoy son una realidad. Es un día para que todos los consumidores de Lanzarote nos felicitemos. Como ya se ha dicho, hace más de 10 años cuando entré en política, la promesa de que la isla contaría con un puesto de inspección fronteriza, era una promesa recurrente que hoy se hace realidad. Parece que este es un año en el que alguna de las aspiraciones históricas de esta isla se supera, y este es uno de los casos. Sin duda, que Lanzarote, que históricamente ha tenido una de las cestas de la compra más caras de Canarias, se convierta en un lugar puerta de entrada de Europa para que los productos destinados al consumo humano puedan hacerlo de manera directa, y además con unas instalaciones, como aquí se ha dicho, pioneras en España, es motivo de satisfacción. Y si además se ha entendido, porque yo no sé cuál va a ser la incidencia en la cesta de la compra, ojalá que sea mucha, lo que sí sé es que estas instalaciones, por las economías de escala, no son en sí mismas autosuficientes. Se venía negociando con el Cabildo la posibilidad de que éste se encargase de alguna forma de la gestión de esta instalación. El Cabildo Lanzarote se ha permitido en tiempos de bonanza muchísimas alegrías, no corren tiempos de bonanza, ni tampoco estábamos en disposición de permitirnos esa alegría. Insistimos en que se entendiese que una necesidad básica como esta, aunque las economías de escala no lo permitiesen, precisaba de que instituciones de ámbito suprainsular se hicieran cargo de la misma. Esto finalmente ha sido entendido, y es luego que es doble motivo de satisfacción y el gozo en ese sentido completo. El entender que Canarias es una realidad diferenciada dentro del contexto del Estado español. El entender que un archipiólogo tiene una complejidad muy grande, que tiene islas más pobladas y que con arreglas a población tienen una serie de infraestructuras, de servicios, de equipamientos, pero que no los tienen otras islas y por lo tanto pierden competitividad y genera desigualdades dentro de un mismo territorio, eso no es fácil que se entienda visto desde fuera. No es fácil. Porque lo que se intenta es solo pensar desde el punto de vista de la racionalidad que da una población de tantos habitantes con un puesto de impresión fronteriza, o dos en este caso, en las islas más pobladas, pero no se entiende que se multipliquen este tipo de servicios en otras islas. No se entiende toda nuestra dimensión. Y es razonable que no se entienda si no se conoce lo que es la realidad de un archipiélago. Porque los datos son los que son. Viví con esta experiencia durante mucho tiempo, en Madrid, en mis 12 años, en el Congreso de los Diputados. Era una de las demandas más sólidas que se planteaban desde la sociedad conejera, igual que la planteaban los majoreros, la necesidad de ser un puesto de impresión fronteriza. Pero todo ese tipo de iniciativas parlamentarias que prosperaban dependiendo de las mayorías parlamentarias, como no obligan al Gobierno, no se fue posible de ponerlas en marcha. Muchas decisiones, muchas iniciativas a lo largo de todo ese tiempo. Pero a la hora del resultado práctico, poca efectividad. Cuando asumí la presidencia del Gobierno, tuve la suerte de contar al frente de la presidencia de la autoridad portuaria con el actual presidente, con Javier Sánchez Simón, que desde el primer momento hablamos de la necesidad de impulsar medidas que pusieran a todas las islas en igualdad de condiciones. El primer gran objetivo era precisamente el puesto de impresión fronteriza, donde teníamos que hacer un esfuerzo importante desde la autoridad portuaria de Las Palmas de Gran Canaria para hacer efectivo ese puesto de impresión fronteriza. Hoy, el tiempo, el trabajo y la convicción de que esto era necesario nos trae a que estemos inaugurándolo, igual que vamos a hacer el próximo mes con el de Fuerteventura. ¿Qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir especialmente mejorar nuestra competitividad, mejorar nuestra competitividad, la competitividad de la isla de Lanzarote. Hay otras cuestiones que tienen que ver, efectivamente, con el tema de la cesta de la compra, pero nosotros hay cosas que tenemos que hacer nosotros también y no mirar solo para afuera. Desde junio del año pasado, del 2010, está en vigor un compromiso que también adquirí, de subvencionar todos los productos que forman parte de la cesta de la compra cuando se mueven entre las islas más pobladas y las más llamadas islas periféricas o islas menos pobladas, como me gusta llamar a mí, el Gobierno de Canarias financia el 100% en subvención al 100% desde junio del año pasado de todos aquellos artículos que forman parte de la cesta de la compra y parte de los artículos industriales. Es decir, no hay ninguna razón en estos momentos para que las cosas cuesten más en Lanzarote o en Fuerteventura que en Gran Canaria o en Drarife. No hay ninguna razón. La única razón es que tenemos que fomentar la competencia. Que no solamente el tema del transporte, se pueda acortar el transporte, se resuelve, se pone todo el mundo igual de condiciones, pero si no hay competencia dentro de la isla, pues es difícil de que mejoren las condiciones competitivas de los precios popularmente conocidas por cesta de la compra. Hay islas donde tenemos dificultades. La isla de la Gomera, por ejemplo, que tiene un transporte excepcional desde el punto de vista de las frecuencias que tiene, sin embargo, es la cesta de la compra más cara de todo el archipiélago. Y tiene que ver con otras razones que tenemos que ir trabajando porque no es razonable. Al igual que no es razonable que dentro de una misma isla, en Tenerife o en Gran Canaria, la cesta de la compra sea más cara en el sur de la isla, donde está la influencia de las zonas turísticas que en los nortes de la isla. Y dentro de la propia isla de Lanzarote seguro que encontramos distintos puntos con los mismos productos a unos precios que no son los que nos encontramos en las zonas más turísticas. Es decir, ahí interviene otra serie de factores que habrá que ir trabajando con el observatorio de los precios para irlos corrigiendo. En definitiva, la puesta en servicio de este puesto de inversión fronteriza permite, por una parte, ganar en competitividad la isla de Lanzarote y nos permite seguir avanzando, seguir avanzando. Quedan muchas cosas todavía por avanzar. Seguir avanzando para poner a todos los canarios que vivan en el rincón que vivan en igualdad de condiciones. Ese debe ser el objetivo. Y para conseguir ese objetivo, pues tenemos que seguir impulsando medidas que compensen las dificultades que tienen los que viven dentro de Canarias en la periferia de Canarias. Ese es el camino, ¿no? El trabajo para conseguir, poco a poco, ir introduciendo esos elementos correctores que nos permitan que en Canarias todo el mundo esté en igualdad de condiciones. Hemos avanzado muchísimo en ese terreno, pero todavía quedan cosas por hacer. Por eso, apuestas como esta son un paso más hacia ese objetivo de tener esa visión de Canarias, que es una Canarias más equilibrada, más solidaria, de igualdad de oportunidades para todo el mundo y donde dentro del propio archipiélago no sea una desventaja vivir en una isla o en otra, sino que todos nos encontremos con el mismo nivel de equipamientos, de servicios, de calidad de vida. Ese es el objetivo. ¡Gracias!